Tamara Báez, la novia elegante, al cruce después que le dijeron que iba a terminar en la villa juntando cartón. Cansada de esta gente. La pareja del cantante estalló después de los desagradables dichos de un comentarista en sus redes sociales. En dos meses se mancarrota a la villa a juntar cartones, le escribió un comentarista en un posteo de la pareja del cumbiero. ¿Por qué decís eso? Le contestó Tamara, atenta al desagradable comentario que motivó un fuerte descargo. No entiendo en qué lo perjudica a ustedes. Gastan tiempo de sus vidas en tirar mierda. ¿Por qué lo hacen? Si tampoco les pido nada a ustedes. El fuerte mensaje de Tamara Báez, la novia elegante, por un comentario clasista. Nunca vivimos mal al llegar a no tener nada. Mis hermanas, mi familia siempre festejó así los cumples de mis sobrinos. Yo festejo porque verdaderamente amo a mi bebé. Amo ver esas fotos en cuadros, señaló. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!